Ok, este tema se llama Tengo ganas Es un tema maravilloso para los que están enamorados Escuchen esta letra que viene dentro de mi más reciente producción discográfica Eres todo lo mejor que yo soñaba Lo que siempre el doctor me recetó Eres todo lo que yo más adelaba El regalo más hermoso del amor He vivido tantas cosas a tu lado Que mi mundo gira solo a tu favor Soy feliz, estoy realmente enamorada Es por eso que te canto esta canción A ver aquí quién está enamorados Es tiempo que los hombres le digan a las chicas Me fascina cuando dices que me amas Y saber que estás igual de enamorada Tengo algo para ti y lo tengo que cumplir Para que veas que eres todo para mí Tengo ganas de subirme hasta la luna aunque me caiga Y gritarle a todo el mundo que me encantas Que estoy loco por ti y pierdo la razón Amarte, esa es mi decisión Tengo ganas de graduarme con honores en tu alma Trabajar para que nada te haga falta Protegerte y cuidarte el corazón Mimarte y hacerte el amor Mi amor Yo tengo ganas Me fascina cuando dices que me amas Y saber que estás igual de enamorada Tengo algo para ti y lo tengo que cumplir Para que veas que eres todo para mí Qué bonita canción, ¿verdad? Dígale Tengo ganas de subirme hasta la luna aunque me caiga Y gritarle a todo el mundo que I love you Por ti pierdo la razón Amarte, esa es mi decisión Tengo ganas de graduarme con honores en tu alma Trabajar para que nada te haga falta Trabajar para que nada te haga falta Protegerte y cuidarte el corazón Mimarte y hacerte el amor En inglés Tengo ganas ES Tengo ganas Tengo ganas ¡Qué bonita es la canción!